Segundo bloque de Zona Gym. Seguimos, seguimos trabajando. ¿Cómo venimos, chicas? ¿Bien? Ah, sí, muy bien. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer sentadillas ahora. Acordate que es importante para la sentadilla que las rodillas no se vayan para adelante. Mira, te voy a mostrar el perfil. Que no pase esto, ¿sí? Sino que la cola vaya hacia atrás. Y mientras que la cola va hacia atrás, el torso no se vaya para adelante. Yo sé que son muchas cosas. Ahí, por ejemplo, ¿ves? Sé que son muchas cosas, pero hacerlo bien nos garantiza una buena ejecución y nos garantiza, lo más importante, que no tengamos lesiones futuras. ¿Sí? Vamos a trabajar sentadillas. Acordate que mantienen las mismas series. Son cuatro series de 10, ¿sí? Entre serie y serie lo que vamos a hacer es elongar los cuádriceps, como para tener un poco más de fuerza en la segunda serie y las más repeticiones que faltan. Bien, pesitas abajo. Entonces, separas las piernas, ancho de hombros o acordate también que podés las puntitas hacia afuera. Es relativo, es lo que te resulte más cómodo. ¿Listo? Vamos. Dale. Abajo. Una. Y contraés los glúteos. Dos. Tres. Cuatro. Si querés lo muestro perfil. Cinco. Seis. Ocho. Dos más. Nueve. Y en el último, mantén. Mantén. Y aflojás. Perfecto. Esto, prolongamos. Estiramos cuádriceps. Un poquito. Cambiás el otro. Otro. Preparás el músculo para la segunda serie. Vamos, chicos. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pala derecha. Pala derecha. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mantengo. Y aflojamos. Deslongamos. Ahí va. Bien. Y vamos por la cuarta y última serie. Separamos piernas. Y adelante. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mantén. Y aflojás. Y elongamos. Eso. Y te cansaste. Yo sí. Cambiamos. Viste que como que parece que el profesor no tiene derecho a cansarse. O no se tiene que cansar. Pero sí. Nos cansamos nosotros también. Bien. Ah. Aflojo. Seguimos trabajando el abdomen. Acordate que en la primera parte, en el primer bloque, habíamos hecho recto abdominal. Ahora vamos a trabajar con las mancuernas, oblicuos, ¿sí? Que es de lado a lado. Y acá, lo importante es que no muevas tus caderas. Que no pase esto, ¿ves? Ni tampoco que pase esto. Sino que los brazos literalmente cuelgan al costado de tu cuerpo. Tu torso no se va hacia adelante. Se mantiene derechito. Pero lo que sí hay algo importante que tenés que mantener y es la zona lumbar lo más neutra posible. Es decir, no trabajar así. Si no trabajar con la pelvis hacia adelante, neutralizas la zona lumbar. Entonces ahí te va a quedar el oblicuo pero perfecto para seguirlo entrenando. ¿Listo, chicas? Va. Una. Dos. Acá los hombros también. Trata de no hacer esto. Hombros bien abajo. Seis. Siete. Yo estoy contando siempre para el mismo lado. Ocho. Nueve. Diez. Y aflojamos. Bien. Vamos por la segunda. ¿Listo? Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Fijate que las rodillas están un poquito flexionadas. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aflojamos. Contrae. Siempre contrae el abdomen. Si contraes el abdomen te vas a dar cuenta porque vas a sentir como si estuvieses haciéndolo acostada boca arriba en el piso. ¿Ves? El dolor es el mismo o no. Sí. Vamos por la cuarta y la última. ¿Preparo? Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Coba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y aflojamos. Excelente. Dejamos un poquito las colchonetas. ¿Cómo elongamos esto? Te vas a tomar del brazo derecho. ¿Sí? Y vas a llevar hacia el lado contrario del brazo. Empujando con la pelvis hacia adelante. ¿Está? Ahí vas a sentir que se elonga toda la parte lateral del cuerpo. Bien. Aflojamos. Te tomás del brazo izquierdo y lo llevas al lado contrario. Y aflojamos. Excelente. Perfecto. Sus oblicuos. Habíamos trabajado bíceps. Ahora voy a trabajar tríceps. El salero. Acostadas boca arriba con las mancuernas. El movimiento de tríceps es muy sencillo. Extiendo los brazos hacia arriba. Fijate que tiene que estar alineado la muñeca, el codo con el hombro. Y desde ahí lo que se flexiona es el antebrazo. ¿Sí? Voy hacia atrás y extiendo. Atrás y extiendo. O en dirección hacia la frente también. Y siempre extiendo hacia arriba. Lo importante acordate es que no se muevan los brazos porque entonces ya el tríceps deja de funcionar como nos gustaría que funcione. Entonces, ¿vamos con la primera serie? Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mantengo en flexión. Extiendo hacia arriba. Y aflojamos. Bien. Bien. Ese salero no se va a mover nunca más en la vida. Segunda. Va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mantengo abajo. Extiendo, contraigo un poquito. Y aflojo. Acá el tríceps trabaja cuando se extiende. Extiende lo que sería el codo. ¿Sí? No dejes el movimiento a medio hacer, sino que extendelo. En este caso se busca la contracción del tríceps, pero sin tampoco generar el tirón en el codo porque ahí te podés lastimar la articulación. Bueno, vamos por la cuarta y última serie. Vamos, chicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mantengo abajo. Extiendo y contraigo un poquito. Y aflojamos. Excelente. Nos vamos a sentar despacito. Dejamos las mancuernas a un costado. Y vamos a estirar los tríceps. Estiro brazos hacia arriba y los flexiono. Y mantenemos ahí. ¿Está bien? Bueno. Así me gusta. Cambiamos. Eso. Bien relajados los hombros acá. Bueno, genial. Terminaste la segunda parte. ¿Te costó mucho? No. Pero salió muy bien. Acordate, trabajamos sentadillas. Vimos cómo la tenés que hacer, las cosas que no tenés que hacer. Hicimos cuatro series de diez repeticiones. Luego trabajamos de pie, oblicuos, con las mancuernas. Hicimos cuatro series de diez. Y el último ejercicio, tríceps, que es el que te mostramos recién. También cuatro series de diez y la forma de elongarlo. Esa es una variante de hacer tríceps. ¡Ah! Y un montón. Pero las vamos a seguir viendo a medida que vayamos evolucionando en el entrenamiento. Así que, quédate ahí. No te pierdas porque se viene la última parte. No te vayas. No te pierdas porque se viene la última parte.